Me hiero el día de hoy para ver si siento aún Me concentro en el dolor, lo único real La aguja abre mi piel, me resulta familiar Todo trato de matar, pero no puedo olvidar Que ha sido de mí, de mi amistad Los que conocí se fueron ya al final Y todo heredaré, mi imperio de su ciudad Te defauraré, te lastimaré Te defauraré, te lastimaré Te defauraré, te lastimaré Te defauraré, te lastimaré